Vendrá Texcucana y del mundo Poco a poco ya están abriendo los changarros y estamos comenzando esta nueva normalidad Y no debemos de perder la calma y tener las medidas de seguridad pertinentes Y una de las cosas que yo ya esperaba con ansias que abrieran Era la cabaña del S-S-S-Sazón Así que si ustedes pueden, dense el rock and roll Alondra, ¿singún? Sí Oye Alondra, uno entra aquí a la cabaña y se siente como en casa Y además como que representa a México, cañón Todo, todo, totalmente Todo empezó con mis papás que empezaron a traer las chacharitas Y a representar un poco, más que nada las cosas antiguas que ya no se ven en actualidad Y los chavos luego ya no saben Pues el colorido ya está y ahora nada más falta ¿Qué puedo empezar para darle gusto al gusto? A ver, ¿cómo qué hay? Una tostadita de pata Órale, una tostada de pata y ahorita vamos dándole un tema Órale, pues a este vamos Como nada más hay una, pues me toca a mí Tú te quedas con las ganas Rico, rico, ¿eh? Y a ver, en lo que me la termino, ¿con qué otra cosa podríamos continuar? Con un pambacito, unas flautas Pero debes de traer panza, ¿eh? Porque aquí le servimos bien El pambazo puede ser igual de cochinita De res De res con queso De pollo, de pollo con queso Pues mira, como yo ya soy casi un modelo clásico Un pambacito clásico Pues vámonos con un pambazo clásico Bien doradito Mientras prepáratelo, yo me termino esta tostada Sale, pues Nomás si te antojó Ella te extrañaba Mira con qué te voy a consentir ahorita Mira nada más Y para acompañarte, ¿eh? Rico, rico Me podría quedar a vivir aquí, ¿eh? Te adoptamos Mira, nomás con que lave los trases Cerramos el trato Y ahorita, mientras nos terminamos este Como qué se te ocurre Con qué podemos seguir Porque traigo panza Unas flautitas de cochinita Bien doraditas Flautitas de cochinita No las he probado Entonces me parece buena opción Vamos con eso Hombre, qué servicio, ¿eh? Mira nada más Preparándotelas como se debe Y después, ¿con qué continuaremos? Pues, ¿con qué crees tú? La especialidad de la casa Lo que te temía Que no te va a caber en el estómago Ay, mira, mira, mira A ver, ¿qué? Un pozole ¿Sabes cuántos años llevo esperando este momento? Todos, creo que todos ya llevábamos buen rato esperando este momento Ya, que la vida siga Ya, no me importa Los demás ya No te pases, pues de verdad Muchas felicidades Porque todo está rico, rico, ¿eh? De qué, de qué Es un gusto tenerte aquí Gracias por esta oportunidad Oye, ¿y el postre? ¿A qué horas? Bueno, pues me lo he hecho A ver si es cierto Tráelo, a ver si es cierto A ver si es cierto Ahorita te lo traigo Ahora, ¿qué es un postre de guayaba o qué? Pues mira, aquí todo el postre es comida Yo te dije que vinieras con el estómago vacío Y este es el postre Un rico y delicioso tamal oaxaqueño Mira nada más Ni modo de decirle que no Al postre, mira nada más qué postre Si es que no sabes de postres hasta el día de hoy Mira nada más Dale, pues ahora sí hay nuevo No puedo